...que lo formaron. Paco, gracias por llegar. Perdón, como íbamos de media en media, yo creí que nos tocaba a las tres y media, entonces, pero ya estoy aquí. Y quería comentarles, bueno, varias cosas. La primera es, Pedro es esquizofrénico, es dos, no es uno, lo que pasa es que ha dosificado temporalmente esta situación, lo cual está muy bien. O sea, hay el que escribía cuando empieza a escribir y publica sus primeras novelas y hay otro y no se parecen prácticamente nada. Había una primera ruta en tu literatura que te llevaba hacia la oscuridad, claramente, novelas cada vez más pensadas en términos de lenguaje y menos pensadas en términos de contenidos. Y de repente cuacas la iluminación en el camino de Puebla al DF, no en el de Damasco, porque empieza a preocuparse por encontrar lo que había aprendido como escritor, que era a contar, a usar el lenguaje, ponerlo al servicio de temas cada vez más duros, más difíciles, más potentes. Te ha recorrido un extraño sacerdote colonial, San Pablo en el camino de Damasco, una novela de espionajes colocada en el Vaticano. Has entrado a los grandes héroes del panorama de la izquierda en términos de referentes, desde Cuauhtémoc, Zapata, Morelos y ahora Lázaro Cárdenas. Y entonces hay como esta especie de Pedro Ángel que desconcierta al que lo siguió, lo que pasa es que afortunadamente en este país el lector tiene poca memoria y tus lectores son los lectores de la segunda fase, no creo que haya lectores que digan, oye, tú escribiste una novela, de esos debe haber bien pocos. Pocos, pero llegan aquí, con la feria llegan con los libros. La parte que me interesaba era el problema de la novela histórica. La novela histórica tiene un problema de fondo, estructural, de raíz que está envenenada, la novela histórica está envenenada, porque en la medida en que el peso de la historia sea mayor, la posibilidad de hacer ficción con ella es menor, porque entonces lo que pasó más o menos conocido y sabido, se te cae encima como una pinche loza y no te deja que los personajes vayan a donde tú quieras, porque tienes que llevarlo una semana después a estar en Celaya y un mes después a estar cabildeando el problema de cómo destruir los complots que se le presentan una y otra vez. Entonces, el peso de la historia es matador, es muy incómodo y produce un tipo de literatura muy, muy, muy pobre, porque no logran salir del agujero de la historia pesando ahí sobre ellos. Entonces, o frívolamente te desentiendes del asunto y dices, adiós muy buenas, yo uso caricaturas de personajes y no personajes, o entras en el duelo en el que Pedro entra en sus últimas novelas. Y ahí es donde me parece que es muy bueno, Pedro es muy bueno, no hay duda que hay un aprendizaje literario muy, muy, muy fino. Y cuando dicen Cárdenas, yo me llevé las manos a la cabeza, de que pueden pasar tres cosas. Uno, que haga una novela anticardenista y lo matan porque sus lectores no le van a perdonar una novela anticardenista. Dos, que haga una novela en la que la historia se lo coma, entonces haga una especie de gran reportaje histórico disfrazado de novela. O tres, y esta es la interesante, que logre resolver el duelo entre lo realmente sucedido, lo aparentemente sucedido y el material literario que le da carne a la novela. Los sueños, los diálogos, las impresiones, los paisajes, las atmósferas, los personajes secundarios. Yo creo que le encontraste y que el uso de Filiberto Policía te ayuda porque te crea un personaje secundario totalmente alejado del espacio del poder. Me queda… lo hizo muy bien, está muy bien, está muy bien resuelto. Y Cárdenas, Cárdenas pesa todo, porque al fin y al cabo Cárdenas conforme nos vamos alejando de él, más fuerte es, cada vez es más fuerte. O sea, cuando estos canallas arman la reforma energética, desde su tumba en el Monumento de la Revolución, las patadas de Cárdenas se oían hasta acá y Cárdenas reaparecía. Cuando están destruyendo el Seguro Social y refortaleciendo y desapareciendo la salud pública, el eco… Ayer acaban de desaparecer las juntas de conciliación arbitraje. Entonces, en la medida en que los neoliberales destruyen México, Cárdenas va saliendo de atrás cada vez con mayor intensidad. Piensen sólo dos o tres cosas. El intento de los neoliberales de desaparecer las normales rurales, el hijo favorito de Cárdenas, Cárdenas pensaba la educación campesina como el ciclo. Jóvenes hijos de campesinos van a normales, ahí les dan de comer, de dormir, beca completa, vuelven como maestros a sus comunidades. Y estos desdichados cercando las escuelas rurales, quitándoles presupuesto o asesinando a los muchachos en Ayotzinapa, porque si alguien tiene dudas que fue el Estado, de veras eso, muy pendejo o está viendo Televisa demasiado y le puede destruir las neuronas. Y es Cárdenas, es Cárdenas vuelve. Entonces, yo digo, está pinche loco Pedro, Pedro está pinche loco. A un personaje que está retornando con este furor, acercarte a él, el Poli. El Poli es hijo de Cárdenas. ¿De dónde salió, Pedro? Cuéntale la verdad. Son camaradas, son amigos. ¿De dónde sale la idea de ir a algo tan pesado? ¿Y cuántos miedos te provocó? Justamente lo que dice Paco, es mucho más pesado hoy en día, precisamente después de este sexenio, de la Madrid en adelante, pero precisamente después de este sexenio donde se ha hecho un trabajo brutal por destruir lo poco que queda del Estado cardenista. La primera vez que se ataca Ayotzinapa es en 1941, con Avila Camacho, se inventa que los muchachos quemaron una bandera y cierran la normal de Ayotzinapa. Las normales rurales, como dice bien Paco, las primeras las hace Moisés Sáenz en Michoacán, son un hijo predilecto de Cárdenas. La reforma laboral, que apenas estamos viendo varios de las consecuencias de esa reforma laboral, el Issste, las pensiones, el tema de las juntas de conciliación y arbitraje, que han desaparecido a partir del día de ayer del país. Justamente alguien que trabajó desde el primer día de su sexenio por los derechos laborales, que una de las grandes broncas con Calles y con el grupo de lo que Mariano Azuela llamaba la nueva burguesía revolucionaria, se habían hecho del poder económico y se habían convertido en una nueva élite. Y lo primero que hace Cárdenas a los dos días de entrar al poder es un decreto que expropia, que cancela los casinos, el juego y el alcohol. Y el mayor dueño de casinos era Portes Gil y Abelardo Rodríguez, las dos personas que habían estado en el maximato, quienes de alguna manera le pega ese decreto. Pero Cárdenas siempre puso por encima los intereses de la nación, de los intereses personales, de grupo, los intereses políticos. Y tiene razón Paco, hoy en día la figura de Cárdenas no sólo es esa figura que tomó esas decisiones históricas, sino es una figura moral. Hay que volver a Cárdenas, hay que voltear a Cárdenas para ver que sí tuvimos lo que yo llamo, junto con Gilly, una utopía. Pero yo no lo llamo la utopía cardenista, yo lo llamo la utopía posible. El hombre trabajó diariamente para que esa utopía no fuera un sueño, para que no nos la imagináramos, sino para que los mexicanos la vivieran. Me contaba hace poco Sabina Berman, que su papá venía de viaje, la familia había salido perseguida de Europa, se iban a instalar en Nueva York y el padre de Sabina vino de viaje y oyó a Cárdenas hablar de que iba a fundar el Politécnico Nacional y dijo yo tengo que vivir en México, no tengo nada que hacer en Nueva York, se trajo a toda la familia. Un judío que creyó en el proyecto tecnológico, que no hablaba una papa de español, pero que dijo ahí tengo que estar, eso que van a hacer es lo que hay que hacer en el mundo. Y eso es lo que pasaba con Cárdenas, que él tomaba decisiones porque se la creía y nos la hizo creérnosla. Creo que es la última vez que los gobernantes y los gobernados en este país tuvimos un pacto de confianza absoluto. Eso no quiere decir que a Cárdenas, porque hay otra novela política que Paco anunció ahí, que es que se vuelve una… sin querer, sin que el escritor lo quiera, esta novela se vuelve un thriller político porque el hombre tiene que estar luchando los seis años de su sexenio contra las fuerzas más terribles, más conservadoras y más negativas del país. No se les olvide que a Cárdenas, que a Cárdenas que acaba de terminar con la guerra cristera, se le aparece el papá de Abascal, Salvador Abascal, el yunque, el sinarquismo, acción nacional y una cosa rarísima de la cual todavía tenemos pruebas fehacientes en las famosas manifestaciones contra la familia igualitaria que se llamó, háganme el favor, la Confederación de Defensa de la Clase Media. Cárdenas tuvo que luchar una y otra vez contra las fuerzas más recalcitrantes del país porque él era un consciente absoluto de lo que él llamaba la potencia social del pueblo mexicano y es esa potencia social la que lo movió todos los días de su vida. Entonces, escribir y intentar una novela histórica trayendo al presente, porque tiene razón Paco, a nadie, por lo menos no es mi gusto, a nadie que realmente le interesa la historia, le interesa la nostalgia histórica, nos interesa la historia para pensar en el presente y para pensar en un futuro alternativo, que no es obviamente este futuro que nos venden como el único futuro de México. Entonces, Cárdenas es una figura potentísima, probablemente la más potente que dio el siglo XX en México y yo mismo cuando iba investigando sobre Cárdenas, se me iba creciendo y creciendo y creciendo el personaje. Tiene síndrome de Stocco, todavía estoy totalmente secuestrado. Pero es curioso porque en términos de carácter, Cárdenas no es fácil de querer, hay la imagen cumbre del cardenismo, es también su retrato, es el presidente reúne al gabinete y les dice vamos a expropiar, de los ocho que hay ahí presentes, cuatro se cagan ante el pánico de lo que significa que venga la flota inglesa con los destroyers y los acorazados, no estás hablando de temas menores, entre otros la intervención norteamericana. Bien, de los otros cuatro que ya lo medio sabían los escucha, oye opiniones y ¿qué hace? Se salen los pinos al patiecito de atrás, él solito, sigue acompañando y empieza a pasear y toma la decisión en soledad, regresa y dice vamos a expropiar. Y bueno, ya se monta la parafernalia, el discurso radiofónico, bla, bla, bla. Que le hace J. Mújica, ¿no? Bueno, Mújica es otro personaje que de veras nos lo merecemos los mexicanos a Mújica. Pero la parte interesante es que cuando yo entrevisté hace 20 años a Cuauhtémoc, me di cuenta que era el retrato de su padre en una cosa, en que las decisiones las tomaba en soledad, era hierático el desgraciado, era… La esfinge de Jiquilpa. Pero no es broma lo de la esfinge, no transmite, nadie sabe que trae en la cabeza, tampoco gesticula, no es de guiño de ojo, su sentido del humor es a la mexicana ranchera, o sea, para adentro y socarrón, pero poco, ¿no? Entonces, es difícil encontrar empatía con un personaje así. Tú lo logras porque lo trabajas a través de su mujer. Claro, a través de Amalia. École. Porque los diarios de Cárdenas, de los que ya hace un rato cuando hablábamos al inicio, ponderaba yo tanto, sí son muy pronto los diarios de un hombre público, donde hay muy poco personal. Y cuando Amalia escribe sus memorias, te enteras de un Cárdenas cariñoso, muy sensible, que lloraba mucho, por cierto, coincide con la visión que tenía el poeta norteamericano Waldo Frank, que lo vio y que lo acompañó en Oaxaca, y el propio Waldo Frank decía, el presidente sonríe a veces y llora mucho. Entonces, este personaje que se quedaba callado, que requería por eso de la escritura, porque la escritura es un acto de soledad, y en esa escritura él pensaba en sus decisiones, era también un hombre que en los años 30, se subía en las noches a leerle cuentos a Cuauhtémoc. No te lo imaginas, ¿no? O que un día llega de una gira de 15 días y Amalia le dice, general, siempre le hablaba de general, ¿no? Y él le decía, chula, ¿qué pasó? Cuauhtémoc no quiere ir a la escuela. Vaya a preguntarle por qué no quiere ir a la escuela, dice, ¿por qué le voy a preguntar si no quiere ir a la escuela? Es porque la escuela es muy mala, hay que más bien buscarle otra escuela. Y nunca le preguntó a Cuauhtémoc por qué no le gustaba la escuela, se lo llevó, le dijo en la mañana siguiente, ¿quieres otra escuela? Cuate, porque le decía cuate a Cuauhtémoc, ¿quieres otra escuela, cuate? Sí, bueno, vamos, lo tomó de la mano y lo llevó a la escuela pública que está enfrente de Los Pinos, que todavía existe, a terminar la primaria. Pero eso te habla de un hombre de una sensibilidad muy particular, muy poco también desde otro punto de vista, el típico macho mexicano de rancho, sino era un hombre de una sensibilidad muy particular, por eso es que cada vez se te crece más, no es sólo mi síndrome de Estocolmo, como dice Paco, sino es que pónganse a pensar en la historia de México que otro presidente toma sólo decisiones en función del país, no piensa en sí mismo y cuando tiene mucha rabia, toma el Cadillac, se va con su hermano Alberto y se echa a nadar en la laguna del nevado de Toluca para enfriarse, pues claro que se enfriaba. Es que es estoico, toda su vida fue un estoico. Cuando va a repartir la tierra a Quintana Roo y esto habla de él, el barco no puede llegar, está a 15 kilómetros de la costa, se quita el traje y en calzones nada los 15 kilómetros y llega en calzones a repartir la tierra a Quintana Roo. A ver si hay un presidente de México que hace esto y lo hace con naturalidad absoluta porque era lo que había que hacer, yo tengo la palabra, tenía que llegar, no voy a esperar a que llegue una lanchita por nosotros al barco. Bueno, yo no creo que ni pudieran nadar los 15 kilómetros. Fíjate, en los rostros vas notando que el cara de las que conocemos es pobre, 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 porque hay un intento de goma de borrar, la goma de borrar es el enemigo del pueblo de México, la tiene un cabrón, vaya usted a saber cómo se llama, se va a llamar, ahí lo dejamos, la pinche goma de borrar opera sobre la memoria colectiva de los mexicanos. Entonces, les quita contenido, anécdota, mensaje, calor, sabor a la historia, la enfría y la vuelve ceremonia cívica de patio escolar donde te aburres, el pinche sol te pega, estampita de cuaderno. Y entonces, ¿qué pasa? Va empobreciendo la relación con el pasado. El Cárdenas que los que aquí en esta sala tenemos y somos un montón y sospecho que el enorme montón está interesado, es un Cárdenas muy pobre, del que queda el material simbólico que pesa un huevo, una chinga, expropió el petróleo. Y uno dice, bendito seas, don Lázaro, y usas el donker, sólo lo usas en este país en la historia para hablar de Juárez y de Cárdenas. Y lo reaccionario es para hablar de don Porfirio. ¿A qué otro presidente le decimos tata? ¿A qué otro presidente? Entonces, es interesante. La investigación te he visto obligada a hacer prensa, obviamente, porque lo que hay escrito, biografía, tóns, y eso es muy pobre. Y lo del Colegio de México parece el colegio de Toluca, chinga. Sí, fíjate que incluso hasta el maestro Luis González no es de sus mejores momentos. Fernando Benítez, quizá, los tres tomos de Benítez, pero mucha prensa, y sobre todo prensa local. Por ejemplo, no hay un solo testimonio verdaderamente bueno escrito sobre el reparto de la laguna. Entonces, métete a trabajar seis meses, de verdad seis meses, al siglo de Torreón. Pero hasta el baile, o sea, terminé rescatando hasta el baile, porque le gustaba mucho bailar a don Lázaro, eso sí, era bastante estoico, pero no más no le pongan un danzón, y bailaba muy bien. Y entonces, el baile de las señoritas de Torreón, y el general Cárdenas bailando, y repartiendo la tierra. Sabemos muy poco de la laguna, y sin embargo, en la laguna se hicieron los experimentos sociales más interesantes. No sólo se repartió la tierra, se crearon ciudades, modelo, y se hizo una presa enorme para repartir el agua, que se llevaban sólo los dos grandes hacendados, una compañía norteamericana y un general revolucionario. Entonces, sólo haciendo eso, incluso periodismo local, porque en el periodismo nacional el problema de Cárdenas es que era el hombre más odiado de la prensa. Los primeros tres años no deja de ser el trompudo, títere de calles, cuando toma la decisión también la prensa se le va en contra, salvo el nacional, que es su propio periódico, el periódico del partido, la prensa se le va a la yugular, y luego con la recalcitrante derecha mexicana, los últimos años de prensa de Cárdenas son brutales, de hecho acaba de aparecer un muy buen libro sobre la prensa en la elección de Ávila Camacho, que me sirvió una crisis que yo tenía, que era que Cárdenas era un demócrata y que en realidad él no hizo un dedazo y a él le dieron un madruguete, él no quería a Ávila Camacho y Ávila Camacho hace un pacto del diablo con otro teciuteco, con Lombardo Toledano y con el joven gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, que se ha ido a escondidas a visitar al subsecretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, y le ha dicho si Ávila Camacho llega al poder, entramos a la Segunda Guerra Mundial. Antes de que hubiera precandidato, ya habíamos entrado a la Segunda Guerra Mundial, gracias a Miguel Alemán. Entonces, hace poco, pensando en este demócrata, que pensaba realmente en el país y que muchos no creen, porque hasta viejo le seguían preguntando por qué dejó usted Ávila Camacho, no dejé Ávila Camacho, es que en lugar de a J. Mújica, pero es que no es que lo haya dejado, es que él tenía que ser coherente hasta las últimas consecuencias y se jugó la continuidad de su sexenio en función de quitar el presidencialismo, él no podía volver a ser el jefe máximo. Entonces, me contó Emilio Rabasa Gamboa que el abuelo era un doctor en Tuxtla Gutiérrez y el último año del sexenio, que nos pinta Cárdenas maravillosamente, el último año del sexenio, acompaña, es la única vez que Cárdenas, ni siquiera en esa gira maravillosa de la campaña presidencial, ni en ninguno de los seis años del gobierno, había ido a Chiapas y por fin va a Chiapas el penúltimo mes con el candidato Ávila Camacho y el candidato Ávila Camacho dice, yo le prometí a mi mamá Eufrocina, que le daba de fuetazos, en el lecho de muerte que el general Grajales tenía que ser el gobernador de Chiapas, así que vengo a ungirlo y Lázaro Cárdenas le dice, mal haría usted que ni siquiera es presidente de México en hacer candidato a un general no querido aquí y Cárdenas hace las primeras primarias electorales en la historia con dos vitroleros de agua fresca, en la plaza en Tuxtla Gutiérrez, dice, los que quieran que el candidato del partido sea el general Grajales, voten a la derecha, los que quieran que el candidato del partido sea el doctorcito Gamboa, voten de este lado y arrasó el doctorcito Gamboa en la primera primaria democrática de este país. Yo creo que es un ejemplo claro de este otro Cárdenas que nos han borrado, como dice Paco, y que se ha quedado en unas decisiones que por tan potentes no lo han podido borrar, la llegada de los exiliados españoles, el Politécnico Nacional, el reparto agrario, la expropiación de los ferrocarriles, la expropiación de la compañía de luz y fuerza del centro, la expropiación del petróleo, el rescate del algodón, el rescate del Eneken, es verdaderamente brutal, porque el hombre realmente pudo gobernar cuatro años y medio y en cuatro años y medio transformó al país. Bajo conspiración constante. Bajo conspiración, espionaje, dinero nazi. Grandes chicas, Vasconcelos, Vasconcelos, cobrando de la embajada alemana. Saturnino Cedillo, el propio general Almazán con dinero nazi. Ah, de repente la historia viene, ¿verdad? Se siente cómo camina, se siente que no está ya escondida en nombres de estaciones de metro, placas de calle y ceremonias pinches cívicas de escuela primaria, que la historia es una especie de velo que puedes tocar, se acerca, entra en conexión, toca el presente y desde luego proyecta futuro. ¿Cómo terminar el libro? ¿No te daban ganas de seguir, seguir, seguir? ¿Y por qué? No, pero está bien, está bien. Lo termino, no te voy a decir, pero lo termino en la Guerra Fría porque me parece que 61 es un año decisivo, porque descubro algo que tampoco se ha contado, que es un atentado fallido de la Secretaría de la Defensa para matarlo en 61. ¿Ah, sí? Esa historia no la conocía. Y está documentado, pero nadie lo ha dicho. No he leído esa parte del libro, al final no he llegado por andar corriendo. Es brutal porque el subsecretario de Gobernación en este país tenía en 1961 el retrato de López Mateos y el retrato de Kennedy y que torturaba con el retrato de Kennedy. Y López Mateos le dice a su secretario de la Defensa no que no van a matar a Cárdenas, la respuesta es brutal, le dice todavía no. Y la novela termina con el todavía no de un país absolutamente vendido a los Estados Unidos y que ha renunciado a la soberanía por la que justamente luchó denodadamente. A mí me queda un eco cardenista que quedó fuera del libro, entonces, que es el Cárdenas subido en un poste de luz diciendo que se va a apoyar a la Revolución Cubana como un miliciano más. Ahí termina, cuando él quiere ir a Bahía de Cochinos y primero le cierran todos los vuelos comerciales, incluso en Mérida, donde él se quiere ir y contrata una avioneta de un amigo suyo que fumigaba en Tabasco y cuando llegan a la avioneta está el ejército y han encadenado la avioneta. Y yo lo que cuento, porque se puede rastrear muy bien en los diarios, es el posible diálogo entre el general Cárdenas y López Mateos cuando regresa del aeropuerto a decirle, eres un cabrón, no me dejaste ir a luchar en contra del imperialismo y por Cuba en Bahía de Cochinos, lo cual le daba la coherencia más redonda a la figura de Cárdenas, terminar siendo un revolucionario con un arma defendiendo a América Latina, es brutal, y no lo dejó López Mateos. Wow, un aplauso, ¿no? A Cárdenas y a él. Sabroso la manera como la historia refluye, como se calienta, como se calienta sobre todo, ¿no? Tierra Roja, ¿por qué? Explíquese. Bueno, es un guiño nada velado al socialismo de Cárdenas, cuando Cárdenas es destacado como general a cargo, agregado militar ante las compañías petroleras, casualmente regresa J. Mújica de un exilio interno al que lo ayudó el propio Cárdenas, porque Cárdenas recibe un telegrama de Obregón que le dice siendo las tales horas de tal día nos anuncian la muerte de J. Mújica, lo que le estaba diciendo es usted lo trae en el tren, me lo trae muerto y Cárdenas es la primera vez que rompe con agua prieta, deja de ser el soldado obediente y se convierte en el estadista y deja escapar al amigo. El amigo regresa a lo que se va a llamar la huasteca de los ideales en la correspondencia entre estos dos locos revolucionarios maravillosos y ahí es que Cárdenas lea a Marx pero también lea a los socialistas utópicos que habían formado a este ex seminarista que era Francisco J. Mújica que en la correspondencia privada Cárdenas le llama Juan Gemú porque tenían hasta su y parece que fue un momento muy amoroso porque Cárdenas era terrible todavía en esos años antes de conocer a Amalia y le dice la época de la anarquía amorosa el propio J. Mújica pero también le llama la huasteca de los ideales ahí es donde se forma ideológicamente este presidente que terminará por convencerse de la educación socialista siempre se habla de la educación socialista de Basols y luego se nos olvida que Basols es el embajador a cargo del exilio un personaje fundamental también de la historia de México y ahí se hace de una sagrada escritura yo creo que todos estos políticos de izquierda verdaderos revolucionarios de México todos han tenido su sagrada escritura la sagrada escritura de Zapata del plan de Ayala al que no se le podía cambiar una coma y la sagrada escritura de Cárdenas era la constitución social del 17 hecha entre otros por su amigo Mújica había que aplicar esa constitución del 17 y para eso había que hacer esta tierra roja que había que modificar de hecho cuando J. Mújica y precisamente Diego Rivera lo van a ver para que traiga Trotsky para que permita la entrada de Trotsky antes de que lo maten que está en Noruega está repartiendo la tierra en la laguna y ahí es hasta allí donde llegan invitados en el famoso Tren Olivo estos dos personajes que traen a Trotsky entonces realmente en la un poco antes de 61 de las razones por las que lo odia López Mateos es porque ha hecho una gira de madurez por China conoce a Khrushchev va a Rusia va a Cuba hay imágenes muy impactantes del general Maduro pensando ya en un México que ha traicionado la revolución y que cuya única vuelta a la revolución es lo que va a ser la rebelión estudiantil de los 60 definitivamente donde Cárdenas interviene pidiendo la libertad de los presos políticos y Díaz Ordaz se niega a recibirlo como Díaz Ordaz como secretario no había permitido la liberación de los ferrocarrileros que tanto insistió porque los admiraba mucho Cárdenas admiraba mucho a Campa y siempre dice antes que un comunista aquí está un patriota y usted tiene que sacarlo y al final lo logra al final del sexenio de López Mateos por fin salen los líderes ferrocarrileros después de seis meses de lucha denodada del propio Cárdenas que también sacó de la cárcel a Castro no hubiera habido Granma ni hubiera habido revolución cubana sin Cárdenas luchando por también la liberación de estos jóvenes estudiantes presos cubanos entonces con los años yo he llegado a una conclusión que el libro es difícil que lo transmita pero con ustedes si se puede transmitir Cárdenas es definitivamente uno de los mejores presidentes de la historia de México pero es definitivamente el mejor expresidente que tuvo la historia de México México no tiene Guantánamo y no tiene dos bases militares y están las transcripciones de las conversaciones con los generales en Baja California porque siendo él el secretario de Guerra y Marina con Avila Camacho él impide que nosotros tengamos bases navales norteamericanas o sea un tipo de principio a fin de una pieza de una pieza bien tienen de dos sopas decir yo no leí el libro pero oí cuando lo presentaron que es como muy chafa la segunda es decir a mí no me alcanzaba la lana para comprarlo y al respecto les sugerimos el método que se practicaba en la escuela donde yo estudié que era prepa 1 que era nos juntábamos 10 comprábamos aquí en la esquina comprábamos el libro y luego en la dedicatoria en lugar de dedicatoria era el orden del que lo tenía que leer entonces el de hasta arriba era el que leía más rápido y el último se chingó era el que lo leía más lento pero si la mala suerte te tocaba y comprabas un libro como compramos por ejemplo a Isaac Deutscher La revolución traicionada y te tocaba el 10 por muy rápido que leyeran tenías 5 meses entonces había maneras de intentar matar al 4 al 3 que se enfermara el 7 para brincarte un espacio de lectura método no maravilloso pero recomendable ante el precio de los libros en la mayoría de los lugares excepto en este en este en este famoso y apenas lleva día y medio foro Bertolt Brecht y no se nos olvide las cosas que de repente dice Bertolt Brecht que iluminan nuestras tardes cuando dice ante la injusticia y la impunidad exactamente bien pues Pedro va a estar firmando en esa mesa su libro y la editorial Planeta va a dar el descuento del día del niño no no el del día del soldado no el del día del lector apasionado chinga es culpa de la ley del libro camaradas la malvada ley del libro prohíbe dar descuentos en feria pero ya vamos a tumbar la ley del libro no se preocupen muchas gracias Pedro Ángel un placer este tenemos que tenemos tenemos 10 minutos vamos a sacar la caja de ofertas vamos a sacar la caja de ofertas para que los pobres de bolsillo que no de espíritu ni de alma puedan adquirir algún libro de 20 bar a ver anuncios varios la brigada para leer libertad está haciendo un programa de solidaridad con migrantes les vamos a pedir que traigan una traigan una mochila en esa mochila pueden echar calcetines una sudadera pilas y alguna lata de atún alguna lata de atún y este eso se va a estas mochilas y esto les pido a toda la gente que está enfrente donde está la cámara a un lado por favor orillense a la orilla gracias estas mochilas van a ir para los albergues del padre Solalinde de tres albergues que tiene ahora en la ciudad de México para que podamos ayudar a los migrantes que están de paso por nuestro país los que quieran participar en la oferta hagan cola aquí hacia allá de tal manera que no se produzca un motín acá al final te firmo lo que quieras al final les firmo lo que quieras déjenme terminar tenemos 10 minutos a ver la cola es para allá la cola es para allá y las fotos para allá las estampitas del curio Hidalgo allá a ver vamos a ver qué ofertas hay cuántos ejemplares tenemos de Troya tenemos un solo ejemplar de Troya la gran novela histórica de Gisbert Harts ya no la